Mañana temprano volveremos a oír Mañana sin miedos podremos ser felices Yo busco volver a verte Yo solo quiero temerte hoy Presiento tus latidos que necesito para despertar Mañana encontraremos la verdad Y muchas otras formas para amarnos más Mañana encontraremos la razón Para poder sentirnos cada vez mejor Nada olvidada No temas estar sola Mis manos son fuertes Y pueden sostenerte Y pueden sostenerte hoy Mañana encontraremos la verdad Y muchas otras formas para amarnos más Mañana encontraremos la razón Para poder sentirnos cada vez mejor Mañana encontraremos la razón Mañana encontraremos la razón Y muchas otras formas para amarnos más Mañana encontraremos la razón Mañana encontraremos la razón Y muchas otras formas para amarnos más Mañana encontraremos la razón Mañana encontraremos la razón Mañana encontraremos la razón Gracias por ver el video.